Presidente Gustavo Petru confirmó que el gobierno cerrará el restaurante Andrés Carne de Res. El pronunciamiento fue realizado en las redes sociales del mandatario. El presidente de la República, Gustavo Petru, aseguró que su gobierno ha tomado la decisión de cerrar el restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en el municipio de Chía, tras el accidente laboral sufrido por la bailarina Laura Daniela Villamil, el pasado 17 de agosto de 2024. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario publicó que esta determinación fue tomada por la irresponsabilidad de la empresa con sus trabajadores. Cabe resaltar que más temprano, el Ministerio del Trabajo había dado a conocer el autónomo 1476 de 2024 donde ordenaba una medida de paralización preventiva en las actividades del establecimiento. De acuerdo con información compartida por la entidad, el cierre se mantendría vigente mientras la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, sur emprende el proceso de investigación correspondiente frente a las irregularidades encontradas por las autoridades del ministerio en una inspección realizada al restaurante. En ese sentido, desde la cartera del trabajo se ordenó mantener vigente el vínculo laboral de los empleados, además del pago de salarios y prestaciones sociales, durante el lapso de tiempo que duren las averiguaciones por parte de la ARL.